El propietario de San Agustín, Ernesto González, indicó que los talacheros marcan una diferencia importante en la cancha. Sí, sí estamos un poco dolidos ya que desgraciadamente el fondo físico nos jugó un factor en contra. Aparte el campo estaba muy pesado y también la verdad el equipo rival demostró ser superior tanto técnica como futbolísticamente. El nivel del torneo siempre ha sido muy fuerte en este tipo. Para mí este equipo con el que jugamos ahorita es uno de los candidatos al título. Si te das cuenta todos son semiprofesionales, como se le conoce coloquialmente como la talacha. Exactamente, nosotros nuestro equipo es más que nada somos de amigos y personas que no nos dedicamos enteramente a esto. Tenemos otro tipo de compromisos pero venimos a competirles con todo ellos. Informo para Fútbol del Llano, Miguel Hernández.